Buenas tardes, recibamos un saludo cordial desde la ciudad de Lima, Perú, capital de este hermoso país. En esta oportunidad vengo a comentar y a compartir con ustedes una información muy importante sobre un producto que está dando que hablar. Es una cápsula que es un concentrado de frutas, verduras, hierbas y cuatro poderosos hongos. Este producto es 100% natural, no tiene contraindicaciones médicas, no necesita recetas para poder suministrar este medicamento o este producto que está maravilloso. Este producto tiene recién dos meses acá en Lima que se está comercializando al 100%. Los productos están acá en Lima y estamos abriendo oficinas en provincias, Cusco, Pucalpa, Huánuco, Puno, nos vamos para el norte y también nos vamos para el exterior. Ahora estamos en Bolivia donde hay bastante acogida por las personas de que el producto es 100% eficaz contra enfermedades graves y contra enfermedades terminales. Este producto lo que hace es un producto que está maravilloso. Este producto lo que hace es ingresa a tu organismo, comienza a revisar o a escanear donde está el mayor punto de problema y comienza a actuar ahí. Una vez que el producto comienza a actuar, puedes tú sentir ciertas cosas que se puedan ir manifestando, sudor, laguimeo, de repente continuamente el baño, orinar, ¿no? O deposiciones continuas, sudor. Es porque la cápsula está actuando. Aquí lo que hace la cápsula resta ahora, recupera y repotencia los sistemas digestivos, circulatorio, nervioso y el sistema inmunológico. Asimismo, por contener cuatro poderosos hongos, nivela el pH de la sangre, si es que está muy ácida, lo vuelve alcalina. Y este producto se puede dar a cualquier persona que sufra cualquier padecimiento nervioso, del estómago, bronquios, como le digo, enfermedades terminales, ¿no? Todo tiene un proceso. Como ven, en la parte de acá abajo, las personas que quieren ingresar a hacer negocios, porque hay personas que entran por salud y personas que entran por negocios. Hay dos presentaciones. Estas son las cápsulas que ven ustedes en esta partecita de acá, de las cápsulas, ¿correcto? Y los dos PAD, el PAD personal y el PAD familiar. Ahora, ¿cuáles son los maravillosos de este sistema? Que usted me dirá, pero, señor Leo, ¿sabe qué? Yo no sabía, yo conozco muchas empresas de multinivel, todas venden productos y todos tienen su sistema, etc. Acá les voy a decir una cosa, que esta empresa no es necesario que usted tenga el capital para ingresar, puede ingresar gratis. Eso sí, tiene que comprometerse con usted mismo, de que usted va a hacer el trabajo, va a comenzar a buscar sus dos personas, sus binarios, dos personas, recomendar. De esa recomendación, usted va a ganar, por un PAD de 64.90 o 65 dólares, va a ganar usted 50 puntos, y de esos 50 puntos, se le va a pagar a usted 25 dólares. Su oficina virtual y un código internacional para que ganase usted en todo. Si usted quiere adquirir el PAD familiar, o recomendar el PAD familiar, y le compran, que son 115 dólares, usted va a recibir, son dos cajas, y va a recibir 10 cápsulas más. Total, 70 cápsulas. Usted puede recomendar, va a recibir 37.5 dólares. Al instante, señores, al instante. Aparte de bonos semanales y mensuales, globales, este, matching bono, y también tenemos el bono por el carro. Que otras, eh, otras empresas no tienen. Nuestro sistema es poderoso, ¿no? Y para acceder al bono del carro, usted tiene que tener 20 personas, junto con usted, que consuman un PAD familiar mensual. ¿Ok? Ahora, en las nuevas novedades que han salido en la última reunión que hemos tenido el día, este, el día 19 de abril con nuestro agente general, señor Adán Lázaro, acá en Los Olivos, también se han manifestado nuevas novedades. Cada socio va a tener dos códigos. ¿Correcto? Uno de los códigos, o el código de cliente, usted va a poder comprar la cantidad de productos que usted quiera, y al instante le van a pagar el 50% de ganancia por su compra. ¿Qué les parece? Todos van a entrar, es la novedad que tiene la empresa, a ganar lo mismo, ¿no? Como otras entidades que entran con el 10%, luego al 18% y luego al 20%. No. Todos entran a ganar el mismo porcentaje de este que ingresan, el 25%. Ahora, ¿no desería usted ganar por recomendar? Y al instante usted ganar 25 y 37.5 dólares por recomendar este producto, que es único. Solamente recomendar una cápsula. No hay más productos. Y ganarse esas comisiones al instante, fuera de comisiones semanales, mensuales, globales, el matching bono, y si usted califica entrar al bono por el carro, que son 590 dólares mensuales, si usted está interesado en hacer este negocio, señor, señora, joven, universitario, empresario, inversionista, gente de venta directa, que ha visto que esta oportunidad es única, porque es un solo producto, señores, para infinidad de enfermedades. No quiero menospreciar a otras empresas, porque yo también estaba en otras empresas, en el cual hay infinidad de productos, y tienes que meter, meter todo eso en tu cerebro, disculpando la expresión, pero acá solamente es un producto, no más, señores, un producto. Las estrategias, si usted se anima a entrar, ya las compartiré con ustedes, para que puedan trabajar, no solamente en Lima, en provincia, sino en fuera del país, y en todo el mundo. Si tienen contacto con ustedes en otro país, excelente. Tienen un punto ahí para ustedes. Tienen un contacto acá en Sudamérica, excelente. En Canadá, excelente. En cualquier punto, señores. Código es internacional. Así que anímese. Yo pienso que usted, así como muchas personas, necesitamos decidir las cosas, pero así, en un momento. Las oportunidades hay que tómalas ya. No dejanlas pasar. Queridos amigos, un abrazo, júdense mucho, y estamos para apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.